Música Vinimos a recorrer la renovación de la escuela Hernando Arias es una de las escuelas que se está renovando con el programa de ayuda a escuelas provinciales que encara este año un municipio donde invertimos entre todos los vecinos 1.350 millones de pesos además de la ayuda que hace la provincia de Buenos Aires en este ciclo vamos a renovar 11 escuelas que funcionan en 5 establecimientos educativos del distrito estamos convencidos que el camino a la educación y para que este camino sea más fácil de transitar para nuestros profesores, maestras y para nuestros alumnos tenemos que tener escuelas dignas y esto se hace con el esfuerzo de todos en conjunto y la decisión política de invertir los recursos donde hay que hacerlo Música